¿Alguna vez deseaste expresar tu opinión sobre tu experiencia migratoria? ¿Alguna vez quisieras hablar sobre tu experiencia de migración? ¿Qué tan satisfecho te sientes en Quebec? ¿Es importante para vos tu nacionalidad de origen? ¿Eres o te sientes latino? ¿En tu país de origen existe la misma igualdad de oportunidades? ¿Cómo te adaptaste a las condiciones climáticas? ¿Cuál idioma hablas con más frecuencia? ¿Consideras que existen estereotipos sobre los latinoamericanos? ¿Tienes amigos de muchas nacionalidades? ¿Los latinos estamos unidos o divididos? ¿Los latinos estamos unidos o divididos? La primera gran encuesta sobre la comunidad latinoamericana de Quebec Es una encuesta independiente preguntando a los latinoamericanos sobre su calidad de vida en Quebec Vamos, opina, visita-nos Venha, venha falar con nosotros, venha nos conocer Gracias por ver el video Bye Gracias por ver el video.